La certificación en ESG Investing es una certificación que pretende dar una visión global del impacto de la sostenibilidad en materia de inversiones. Esta certificación te permitirá adquirir los conocimientos suficientes y profundos para entender cómo hemos de integrar los criterios ESG en el análisis de las inversiones, en la consideración de los riesgos, entender las nuevas dinámicas de mercado, cómo están creciendo, cuál es el volumen de activos bajo gestión en estrategias ISR, cómo debemos afrontar los distintos desafíos normativos o cuáles son las principales tendencias que encontramos en materia de inversión sostenible. En definitiva, esta formación, esta certificación te permitirá alcanzar esos objetivos y te permitirá obtener esas herramientas necesarias para entender las nuevas dinámicas de mercado y entender el impacto que la sostenibilidad tiene sobre el conjunto de las inversiones y sobre la industria de gestión de activos y los mercados de capitales. Esta certificación está orientada a esos profesionales que quieran enriquecer sus capacidades para comprender cómo la sostenibilidad va a impactar en el sistema financiero y en concreto en el ámbito de las inversiones. Por supuesto, va dirigido a aquellos analistas, a aquellos gestores de carteras que necesitan integrar la sostenibilidad en el análisis y en sus tareas cotidianas, pero también va dirigido a aquellos departamentos, a aquellos profesionales en roles de cumplimiento normativo de riesgos consultores que necesiten ofrecer esos servicios en materia de asesoramiento de sostenibilidad a sus clientes y también a aquellos asesores y gestores que están integrando la sostenibilidad, la inversión sostenible en el día a día de sus servicios.